¿Las redes sociales no están incrementando tus ventas? Probablemente sea por este error. Te invito a que veas este video y lo descubramos juntos. Con este auge de las redes sociales has decidido abrir algunos perfiles, pero lo único que has obtenido son 3 likes, y probablemente son de tus amigos o de tus empleados. Probablemente la causa sea que solamente estás anunciando puros comerciales. Para que entiendas cómo funcionan las redes sociales, recuerda cuando tú veías la televisión hace algunos años, en los que la televisión era el principal medio de difusión. Los contenidos que tú veías, a grandes rasgos, entraban en dos categorías. Uno, veías programas de entretenimiento o veías programas que te proporcionaban información útil. Una vez que esos programas captaban tu atención, surgían anuncios comerciales. La verdad es que sería muy raro encontrar a alguien que viera todo el tiempo puros comerciales. La verdad es que la televisión y cualquier otro medio de esa naturaleza, o que funcione de forma similar, no trabaja bajo ese esquema. La recomendación es que tú combinas tus contenidos, pongas contenidos de entretenimiento y de información útil, para que de esa forma puedas captar la atención de tus clientes. Y ya una vez que tengas esa atención, ahora sí, vayas intercalando anuncios comerciales de tus productos. De esa forma vas a tener la atención de una audiencia que incluso también va a sentir algo de agradecimiento por la información que le estás proporcionando o por el entretenimiento que les estás dando. Y no van a ver de forma intrusiva el que tú publiques un anuncio comercial. Porque al final de cuentas, ellos saben que tú eres un negocio y requieres hacer ventas.